hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas pero antes quiero mandar un saludo a manuel guillermo yarle quien se unió al canal muchas gracias amigo por el apoyo ahora si comencemos sporting cristal va por su revancha ante nacional por la segunda fase vuelta copa libertadores 2023 recordemos que la escuadra dirigida por tiago nunes no la pasó nada bien en paraguay y a pesar de que pudo conseguir por lo menos un empate vino con las manos vacías a lima por lo que tendrá ahora que remontar el 2 a 0 cabe resaltar que el ganador de este partido podrá acceder a la tercera fase del torneo este juego está programado para el día martes 28 de febrero a las 7 de la noche horario de perú y 9 de la noche horario de paraguay leonel escaloni fue el ganador del premio davis a mejor entrenador tras conquistar el mundial catar 2022 con la selección argentina leonel escaloni fue reconocido con el premio davis ganando en la competencia a jose guardiola y carlo ancelotti si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo